Música Estuve caminando el día de hoy en uno de los lugares más visitados de toda Caracas Me encuentro ahora en el silencio, estoy en la escalera del Calvario Y me puse a pensar, oye hay muchas cosas tan bonitas aquí en Caracas Que muchas personas no las conocen Y se me vino la idea de hacer un corto video enseñando lo más bello de Caracas ¿Quieres saber de él? Acompáñenme Música Detrás de cada tormenta siempre hay un cielo azul ¿Qué quiero decir con esto muchachos? Que hemos sabido utilizar un año y cuatro meses que va de pandemia Para darle como quien dice, un detallito bonito a nuestra linda Caracas Con esto podemos observar Que bello nos ha quedado todo Y falta mucho más Música Este centro se ha vuelto uno de los más buscados para tomarse fotos Se ha vuelto muy popular Lo puedes buscar en Instagram, Facebook En todas las redes sociales lo puedes conseguir De hecho Tenemos ciertas muchachas que les gusta venir para acá para su foto Hola ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Qué tal te parece todo esto que construyeron aquí? Hermoso, maravilloso ¿Te gusta? Me encanta, me fascina Me habías comentado que no eres de aquí de Caracas No, soy de Maracá ¿Y qué tal te ha parecido todo esto? Precioso, me encanta No, no hay problema ¿Te gusta? Muy fascina ¿Y te gustaría volver también, verdad? Sí, claro Y me voy a quedar también ¿Te vas a quedar? Muy fascina Bueno, nos vamos a encontrar mucho por aquí Porque hacemos mucho tipo de video Entonces me gustaría que siguieras participando Excelente Con gusto Yo participo con usted ¿Y tu amiga? ¿Qué nos habla? Hola Hola Y a ti Dime tú ¿Qué tal te parece? Espectacular, hermoso Me gusta esta Caracas que están construyendo ahora ¿Y tú si eres de aquí? No Yo soy del estado Apuno Y bueno, me vine a vivir aquí ¿Pero cuánto tiempo tienes aquí en Caracas? Tres años ¿Y en esos tres años, como estaba Caracas antes, ahora, cómo te gusta más? Me gusta ahora ¿Te gusta? Que la están, bueno, modificando en algunas cosas, no todas, pero me gusta ¿Te parece bien? Sí Bueno ¿Te gustaría salir en otros videos también? Claro, por supuesto Bueno, nos estaremos viendo pues Chao 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 ¡Suscríbete!